Mira lo que te traigo, mira lo que te traigo, que te traigo. Oh, qué rico, oh, qué rico. Rubí, mira. Rubí, Rubí, Rubí. 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 Rubí, 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 aquí. Uy, aquí Rubí, aquí, aquí. Sí, por lo que te gusta. Uy, qué rico. Qué rico. Qué bueno, Rubí. Se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó. Gracias por ver el video.